¡Buenas tardes! O sea, juega tu número favorito en los puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 0192. Repito, el número ganador es el 0192. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! ¡Es tu momento de ganar con Superchance! ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz día!